De no creer, una manera preocupante de elegir una carrera son 400 los afectados, sin contar con los que aún restan por regresar. Nosotros venimos a denunciar a la universidad por engaño. Pasa que nosotros, en principio, como cualquier universitario, digo, colegial antes de entrar a la universidad siempre se pregunta dónde quiere estudiar y para eso uno se fija siempre un perfil, un campo ocupacional donde puede trabajar, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí nosotros tenemos lo que la Universidad de Juárez de Hacienda ofrecía en los tiempos que nosotros estamos estudiando para poder trabajar en qué campo cogemos, o puede trabajar. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Nosotros, una vez entrando a trabajar, queríamos ser profesores. Aquí dice que podemos trabajar como profesores en los campos públicos y privados. Estudiamos todos los cinco años normales de la carrera, cumplimos todos los requisitos que se cumplen en la universidad y una vez saliendo nosotros vamos a querer presentar nuestro currículo a las diferentes distritales que nos dicen que no podemos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no podemos trabajar? Vamos a preguntar nosotros al Ministro de Educación por qué no podemos trabajar y el Ministro de Educación nos dice que el 2006, antes de que se elabore la de Berlín Zignani, ya había mandado una nota a las universidades para que cambien las mallas curriculares de las diferentes carreras que estamos ofreciendo, tema educación. Pero, sin embargo, ¿qué ha pasado? La carrera de idiomas de la Juan Miguel Cesaracho nunca ha hecho caso a esta nota que ha mandado el Ministro de Educación.